Buenas tardes a todos, le damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda reunión del Club de Lectura Casa Lectura. Estamos muy complacidos con Mary que nos haya aceptado la invitación, nos sentimos contentos de poder hoy conversar sobre tantos libros que has escrito y poder tener esa interacción tan cercana con una escritora para que nos pueda responder muchas de las preguntas que hoy día tenemos. Con mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a leer una breve reseña de Rosmarie, y presten atención porque ahí está el rompecabezas que vamos a hacer después preguntas para ver quién se lo gana. Rosmarie nació con la madre 6 de diciembre de 1900, interrogación. 1947, de allí se traslada a Chifre en 1951. Incursionó en la literatura panameña con su novela Caminos y Encuentros, mención de honor del concurso Ricardo Miró en el 2000. A partir de allí inicia una intensa obra narrativa en donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones. Sensible y sincera, logra comunicarse con sus lectores quienes de inmediato la convierten en la escritora más leída de Panamá, agotando casi todas las ediciones de sus novelas. Su novela más vendida, Roberto por el buen camino. 93.000 ejemplares fue traducida al inglés. Bueno, Rosmarie ha recibido innumerables premios a lo largo de su carrera, que me comenta que son ya casi 18 años escribiendo, ya por el libro número 23 próximamente. Innumerables premios, fundadora del grupo literario Letras del Fuego, ideó el programa sociocultural Siembra de Lectores para promover los círculos de lectura a nivel nacional. Bueno, actualmente este programa cuenta con 301 círculos. Ahora ya cincuenta y cuatro, cincuenta y cuatro, cincuenta y cuatro. Muy bien, y uno virtual con? Seis mil cien lectores. Sin más creamos, le damos un fuerte aplauso a los estudiantes que están grabando, porque sí está grabando. Así que, bueno, voy a hacer una traducción casa lectura. ¿Por qué estamos hoy aquí? Casa lectura fue una idea básicamente que pensé que yo, pues, leía mucho, pero no tenía con quién compartir los comentarios y opiniones de lo que yo leía. Yo decía, bueno, pero si lo leo yo, ¿cómo sé si yo tengo este criterio, esta opinión? Y se me ocurrió abrir un espacio para compartir con otros que aman la lectura igual que yo. Y le puse casa lectura porque estamos cazando esas lecturas, o sea, no dejemos de cazar. Lejamos, leemos uno y seguimos cazando más lectura. Así que aquí están mis invitadas de honor igual que usted. Y bueno, aprovechemos este momento para compartir con otros. Por favor, se van presentando. Dicen el nombre. Katia Arjona. Sara Castillo. Sidney Richard. Dicta Luna. Mayrana Roilova. Selimé Cerellis. Mucho gusto. Rosmarie Katia. Cuando yo inicio mi carrera literaria, había una frase que decían en Panamá no se leo. Miren, yo me retiré de mi trabajo, yo era gerente de Raúl Tapia y compañía, la empresa de mi hermano en Chistré. Yo desde el primer día que llegué yo le dije, yo trabajo 25 años y me retiro. Pero, ¿qué me creyó? Cuando yo fui preparando el personal y cuando se llegó, él me dice, ¿cómo te vas a retirar a los 49 años? Eso es una locura, estás ganando más dinero que nunca. Y yo le dije, yo no quiero ser la más rica del cementerio. Ahora yo voy detrás de mi sueño. Yo hice el trabajo con mucho compromiso. Él me dijo, el peor error porque el negocio más malo es el negocio de libros. Yo le dije, si yo trabajé 25 años en mercadeo, yo voy a hacer que eso sea un negocio sorbente, no aspiro a grandes riquezas. Pero cuando llego a Panamá, me estrellé con la frase en Panamá no se leo. Pero yo me acuerdo que hacía estudios para actividad y comencé a sondear a los jóvenes. Digo, primero que hay que averiguar por qué no se lee. Y segundo, hay que crear el mercado. Y comienzo con el primer ciclo de la altura. Primero comencé con los jóvenes. ¿Por qué no leían? Porque nos aburre el libro muy grande, la letra muy chica. Digo, pero ustedes ven bien y se nos demoramos mucho en una página. O sea, toda esa información, yo comencé y hago mi primer libro. Me lo revisó una profesora de español amiga mía. Y venía el concurso de guitarro y yo le dije, ¿lo puedo meter? Y ella me mira. Sí, es con su autónimo, nadie se va a dar cuenta. Pero ¿qué pasa? Me gana una mención de honor. Suerte de principiante. Y entonces, todo el mundo decía, ¿quién es esa mujer? Porque como venía de Chistrés, nadie me conocía en el ámbito literario. Y entonces, como da, un hon-hon con base llena. La gente, por curiosidad, comenzó a leer. Y yo nada más necesito que me llegan la primera página. Donde leen la primera página, yo los atrapo. Porque ese consejo me lo dio el hijo de una amiga. Mil, quince años tenía en ese tiempo. Y dice, tía, o nos atrapa en la primera página o está muerta. Porque cerramos el libro y decimos, no escribió para mí. Entonces, con todo y eso, yo comienzo a escribir y comienzo a ir a los colegios. Colegios del gueto. ¿Por qué? Yo tengo el sueño que a través de la lectura, la preparación, esa gente salga de la pobreza. Porque si leen esas herramientas de capacitación, les va mejor en la escuela, ven otros mundos. Y entonces, ellos decían, ¿por qué no vení para acá? Cuando me veían, no puede ser. Y se formaban unos escándalos en el colegio increíble. De esta manera, comencé a tener lectores. Y cuando saco la novela, Roberto por el buen camino, se abre la puerta grande de la literatura. Pero entonces vinieron los enemigos. Con hacha y macheta. Pero yo, yo, a mí me encanta, yo todavía estoy estudiando filosofía. Y yo les contestaba, no tienes inteligencia dialéctica para enfrentarte a mí, y por eso recurres al insulto y la diatriba. Lo único que siento por ti es un paciente. ¡Wow! ¡Ven! Le estaba burla, pero una. Quiero que sepas que todavía siguen. Imagínense, la novela, también me encuentro mi primera novela. Acuérdense, en la época de Noriega, la persecución de un grupo de mujeres civilistas, que había mucho esoterismo. Entonces, llegó y una reunión, ya el escritor había leído Camino y me encuentro y dice, me he dado cuenta que eres bruja. ¿Delante tú eres bruja? Bruja. Bruja. Y yo me le quedo mirando y yo, no sabes lo fácil que sería convertirte en sapo. Tenía un carajo. Todo el mundo quedó mirándose de él. Entonces, yo les contesto con humor. Y entonces, ah no, a la tercera del libro se le acaba la gasolina, todavía tan espejo. Ahora dicen, la irresponsable que publica todos los años. Ah, soy una irresponsable. Pero ellos dicen, me pasé diez años escribiendo un libro. En enero una hora. En febrero nada carnavales. En marzo qué calor. En abrigo es para la playa. En mayo está lloviendo. Y así se pasa y no escribe. Y el que no escribe no puede publicar. Pero bueno, mis mejores defensores son los jóvenes. Andaba uno con un papel buscando firma. Y uno de los que me oye dice, yo quiero firmar. Dice, no. Dice, ¿por qué? Dice, porque usted ha atacado a mi escritora y usted no merece poner la firma. Dice, usted escribió una vez en el periódico en contra de ella. Y yo lo recordé para que no se me olvidara. Entonces, uno, un chico le dice, tú por qué estás en esta fila para tomarte una foto con esa mujer esperando tanto. Dice, es mi escritora favorita. Pero mira, dice, ese no es su problema. Porque yo tengo mi criterio. Y le dice a la mamá, ¿se da cuenta lo mal educado que es? Y dice ella, ¿y qué clase de ética tiene usted que se expresa así de una compañera escritora? Y quedó que no sabía qué responderle. Pero eso es lo de menos. comparado con cuando yo voy a una escuela en Torrijos Cárcel, cuando yo voy a una escuela en la 24, cuando yo voy a Colón. Yo veo el amor de los chicos por la lectura. Queda compensado todo eso. Así es que yo quiero... Miren, les oí hablar de Vida de Compromiso. Vida de Compromiso es mi novela favorita. ¿Por qué? Yo desde mi primera novela quise hacer una novela a mi madre. Educadora por 30 años. Maestra de primer grado. Pero yo quería tener más herramientas literarias. Porque quería buscar una estructura novedosa. Y la escribí el año pasado. Bueno, el año antepasado, el año pasado la publiqué. Es una novela donde no es que yo cuente una historia. Yo mantengo un diálogo con ella. Y Juan Carlos cuando estaba dando el testimonio hasta se le quebró la voz porque dice que él sintió a nuestra madre viva. Y entonces en esa vida de compromiso como educadora consagrada y madre agregada. Sin descuidar ninguno de los dos roles. Y ha gustado mucho porque la mayoría de las mujeres actualmente tienen que trabajar y tienen ese compromiso. Y la huella que dejó en cada uno de sus hijos con un testimonio. Inclusive una de sus alumnas que ella más quería da un testimonio muy hermoso. Entonces yo no tenía novela favorita. Esta por esto. Esta por esto. Esta por esto. Hasta que llegó esa novela. Entonces lo que me quieran preguntar. He tenido muchos problemas con las novelas políticas. Porque me han hecho reclamos. Yo tengo una que se llama No hay trato. Ahí le extraje no hay trato y agenda para el desastre. No hay trato una mujer que lucha contra la corrupción. Y entonces la respuesta a la corrupción es no hay trato. Si te ofrece un acto de corrupción y tú no lo aceptas no se da. Entonces ella va desde la Cámara de Comercio y Ejecutivo de Empresa hasta la Presidencia. Y enfrenta muchos problemas debido a su posición. Y después viene agenda para el desastre de un presidente que se vuelve loco. Toma medidas arbitrarias y crea un calentamiento social. Entonces hay un sindicato. Pero no le puse sultra porque después me queman el carro. Le puse sudor. Sindicato único de obreros revolucionarios. Y sudor con la connotación del obrero. La novela gustó mucho y después el retorno de los bárbaros. El peligro que puede tener la democracia si no tenemos una sociedad de diálogo, o de consenso. Pero para las elecciones pasadas saqué el poder que se me matara. Y esa sí hubo muchos reclamos. Gente, me traqueaban la mesa. ¿Por qué se mete con los políticos? Entonces esa sí me... Cada vez que viene una elección yo voy a sacar una novela política. ¿Saben por qué? Nos pasamos cinco años quejándonos del presidente. Pero no vinieron ni los suecos ni los rusos a votar por el presidente. Fuimos nosotros. Entonces tenemos que tener una mente mucho más analítica para ver. Palabras bonitas todos encima. Hay que ver qué hicieron. Cuál es su trayectoria. Porque lo que... No crean que si hizo un chanchullo y un acto de corrupción, después va a ser San Miguel Arcángel. Jamás. Jamás. Entonces toda esa reflexión que provoca la... Y ahora, la nueva, es política. Porque vienen las elecciones y va a salir a finales de enero. ¿Cómo es el tema de la política? Porque a mi hermano le gusta todo el poder de la democracia. Esa herida de compromiso y ahora que menciona que es la maestra... Le puedes tomar una foto y se la manda. Porque a veces confunden los nombres y entonces compran otra. No, y esa idea de compromiso, ahora que me dice que eres tu mamá, que como yo la puedo la oportunidad de conocerla, así es que entonces, con mayor razón voy a... Claro. Y la aportada de ese libro de vida de compromiso es... Esa es mi mamá cuando llegó a Chitrés. Tenía 33 años. Y la vida de mi mamá fue una vida muy atractiva porque fue mía de europeos que se conocen en Panamá. Mi abuela llegó de 10 años, era italiana y mi abuelo portugués de 21 años y se conocen en Panamá. Y entonces una vida que fue muy atractiva porque ella siempre contaba la vida de sus familiares para establecer el vínculo. Tú sabes que en Travesía Mágica los niños comienzan a preguntar a los abuelitos porque ahora la familia nuclear, si el abuelito se nuclear no lo menciona, entonces eso es como recuperar la gran familia. Y eso para mi hija de 7 años... Perfecto. ...porque ella quiere y como me ve siempre leyendo... Pero esto iba a leer. Y sobre todo los abuelitos, para ella es muy importante que ellos estén todavía con vida y siempre... No le gusta escuchar nada de la muerte. Ni de nosotros ni de mi Juan. Y si quiero comprarle su primer libro para que... ¿Y esa es la cárcel del temor? Violencia doméstica, pero no es el maltrato físico, que te deja cicatrices en la piel, sino el psicológico que te deja cicatrices en el alma. Te baja la autoestima y te deprime. Entonces esa es la cárcel del temor. ¿Y niña bella que es para adolescentes? Si, no, niña bella... La psicóloga me dijo a mi que niña desde nueve, ocho, nueve años puede leerla porque le crea conciencia. Una niña que tenía nueve años lloró. Digo, pero ¿por qué lloraste? Dice, yo obligué a mi papá a comprar un alfa. Había pasado un año y todavía no lo ha podido pagar. Pero creó conciencia en que pidió algo que no podía, que el papá no podía comprar. Pero ahí también el papá a decirle, no se puede comprar esto, mi amor. ¿Y Roberto fue el buen camino? Delincuencia juvenil y pandillerismo. ¿Y eso es lo que...? Esa es la que... Tú sabes que ya van noventa y ocho mil, ¿no? Noventa y ocho mil. Y el otro año viene la continuación de Roberto. Porque tú sabes que todo el mundo... ¿Y por qué no continúa la historia? ¿Por qué no...? ¡Mírate! Ya está linda. Ya está linda. ¿Qué pasa? Que una profesora de Canadá, pero es panameña, presenta la tesis doctoral de ella. Está incluida Mujeres en Público y Roberto Fueguen Camino. Y los profesores le dicen, ¿Qué novela más buena como prevención de la belleza y de la pandilla? Dice, ¿por qué la escritora no continúa la historia? Y entonces ella me la dice, y yo me quedo con eso. Y un sobrino político dice, tía, acompáñenme a una fundación que hay en Arraigán. Y yo llego a la fundación. Después me invitan a resumir oportunidades, que en ese tiempo no existía. La fundación que yo creo ahí, no había en ese tiempo. Fue como la inspiración. Entonces yo dije, voy a continuar. ¿Qué es de la fundación de Roberto Fueguen Camino? Y ya la terminé. ¿De la fundación existe? No, ahora existen muchas, pero esa fue creada. Yo tenía una amiga comisionada, que ella me dijo a mí, yo me jubilo este año y voy a ser la fundación. ¿Me permite llamarla Roberto Fueguen Camino? Digo, sí. Me pidieron que trabajara un año más. Y fue la que se mató en el helicóptero en Calidonia. ¿Se acuerdan? Sí, claro, sí. Sí. Y yo cuando... Y éramos muy amigas. Ella cuando me saludaba a mí, me hacía así. Siempre. Venía por acá. Y sabe que cuando estaba dando la noticia, nadie sabía que era ella. Yo sentía así. Yo dije, María Angélica, busca la luz. Y entonces pasaron dos horas cuando un amigo mío trabajaba en la policía en relaciones públicas. Dice, Rosmere, ¿tú sabes quién iba en el helicóptero? Y María Angélica decía, ¿cómo lo sabe? Digo, se despidió de mí. Dice, no lo puedo creer. Digo, sí. No. Entonces... Yo digo que detrás de esta historia, aunque sea de extensión, siempre hay algo que se conecta con la vida real. Con la vida real. Entonces... Por lo menos yo aquí, en este libro, lo que me conectó, que está muy acorde con mi personalidad, que siempre lo he querido hacer y no lo he logrado, es eso de dónde yo tiene este chat de una persona con problemas que la llaman para ayudarlas a su problema, ¿no? Eso, ese servir de esa manera, ¿no? Eso sí me agradó mucho. Y usted sabe, bueno, tengo que, ya tengo tiempo que no lo veo, que las jóvenes le escribían al ángel y yo contestaba el correo, cuando yo no, porque el correo existía, voy a ver si todavía está activo, cuando yo no tenía muy clara la respuesta, yo tengo mucha amistad con los padres agustinos, y yo digo, me están, y el padre me decía, dile tal cosa, tal otra, pero yo casi siempre tenía la respuesta. Imagínense que una vez una chica de 17 años no le hablaba a la mamá, ¿por qué estaba peleada con la mamá? Porque andaba con un amigo del papá, y dice la señora que si ella se lo decía al papá, el papá mataba al amigo. Entonces, yo le dije a la chica, yo sé quién es él, que tú le vas a matar un mensaje. Dile que la próxima vez no había pasado nada todavía. Que tú salgas con él, yo me voy a dar cuenta y soy yo la que lo voy a recortar a la policía. Y que si a él le gustaba, que era una compañerita, que el papá tuyo le enamorara a la hija de él. Como a los dos meses llegó la mamá sola, y dice, ya me habla. Pero el mismo señor terminó con ella. Y dice, tiene que ser que esa mujer nos hablo, la llevaba a cenar. Bueno, y entonces, después la chica, no puedo dar las gracias, porque ella andaba con otra jovencita, y la jovencita estaba en la casa. Y ella cuando le dio la noche oscura, ya vio hasta el papá que se moría. Me dice, ay, esta novela me ha servido a mí. Pero ella se perdió con la mamá. Entonces, detrás de cada uno se sienten por una cosa o por otra. Yo quería preguntarle sobre este. Este, es que nosotros leímos, o en algunas leímos, este, ¿verdad? ¿Quiénes leyeron este? Ajá, y las demás las no son puras. Sí, sí. Ah, ok. Esto que le pasa a este joven, ¿verdad? A lo largo de su vida, que se enferma, y nadie sabe qué es lo que le pasa. La verdad es que me hizo concientizar del problema que hay en Panamá, donde hay la salud. Yo no sabía que había médicos. Uno siempre piensa que el profesor, que el médico, son personas que tienen la vocación, que quieren sanar. Pero cuando ella decía que los doctores, le decían, bueno, ¿y a mí qué me importa? Y eso no me interesa. Y yo, bueno, no pueden haber doctores que hablen así. Eso es que ese es un testimonio mío. Es que eso es lo que le quería preguntar, ¿quién es esa persona detrás? ¿Eso era parte de su vida o era algo que pasó desde el primer momento? Es la historia mía. Yo desde muy niña, yo soy melliza, estuve enferma. Y nadie sabía qué tenía. Entonces, te tratan como... Y entonces, en el interior, hay personas que sí te creen, pero entonces te llevan a los grupos. Eso es lo que hace divertida la novela. Pero tú sabes que yo quedé muy impresionada con un curandero que ya siendo adulta tenía como 20 años. Es el maestro y día del cirugio Antonio. Tú sabes que él te veía el iris del ojo y te decía todo lo que tú tenías. Era una cosa impresionante, todo lo que te sentías. Lo único que me mandó unos testes muy fuertes que yo no pude resistir. Entonces, y todo eso, y médicos que llegan así a un hospital, yo estaba hospitalizada, y delante de todo, para hacerse el gracioso, dice, paciente HI. Yo tenía 21 años, pero yo sabía que paciente HI era paciente histérica, hipocondriaca. Y yo le digo, sí, paciente HI, médico HP. Quiero que sepas que ahí hasta... Se puso bravísimo el médico. Me gustaba la personalidad de... Y quiero que sepas que así se fue toda la novela contando cosas increíbles. Quiero que sepas que una vez un médico, yo no sé si eso lo llegué a contar yo en la novela, me dijo, era en septiembre, dice, tal vez tú no llegues a diciembre. Y yo, ¿cómo no llego? Dice, que te mueres. Y yo, ay, doctor, usted no se imagina la cantidad de médicos que yo he enterrado. Dicen, sí. Digo, sí, de esos todos me decían que yo me iba a morir. Y aquí estoy yo. ¿Sabe lo único que uno necesita para morirse? No es estar enfermo, sino estar vivo. Si está vivo, se puede morir. Así que, doctor, cuidado. Dice, ah, no, no, con ese ánimo que tienes tú, tú vas para adelante. Pero me cambió el discurso. Y entonces, médicos de lo más grosero. Yo me acuerdo de un neurólogo, no quiero que me digas nada que no sea del síncope. No me puedes hablar de ninguna otra enfermedad porque no me interesa. Y yo le dije, ah, sí. Dice, mira, lo tuyo puede ser un coágulo. Yo te voy a mandar una aspirina. Digo, doctor, tengo que hablar porque mi vida está en riesgo. Dice, ¿por qué? Digo, yo tengo trombasteña glansman. Las plaquetas tienen mala calidad. Y si tomo aspirina, sangro por todos lados. Y yo decía, le metí un gol de esquina. Y el hombre dice, yo no quiero una paciente como tú, te voy a dar de alta. Digo, ni yo quiero un médico como usted porque yo puedo con mi enfermedad, con su amargura que cargue su mujer y pronto lo va a dejar. Y salí, el hombre gritaba, gritaba como un energúmeno. Y yo salgo porque, y salgo así, y la paciente así, digo, lo dejé prendido. Y una señora se percibe, ¿no? Pero sin embargo, cuando esto se da y viene la continuación NPI, me mandan donde un internista, ya el doctor Swin, estaba retirado. Dice, yo sé quién puede dar con tu caso. El doctor Antonio Cachafedro, reumatólogo. Yo le escribo, doctor, usted me quiere atender. Dice, ¿por qué no voy a querer? Digo, hay unos que no quieren atenderme. Y se ven a consulta, cuando ya el médico le había dado las dos novelas, se la había leído. Dice, yo sé lo que tú tienes, pero no te voy a decir nada, voy a mandar los exámenes. Cuando llegaron los resultados, sí, tienes lupus. Y me tiene de lo más controlada. Yo tuve desde los 14 años hasta los 64, 50 años buscando un diagnóstico. ¡Wow! ¡Qué lupus! Y era lupus, sí, pero me tiene muy controlada. Y me afectó el corazón, me dio una cuestión de la retina, una hemorragia de retina. Quedé ciega por tres años, el doctor Cheden me recuperó el ojo, la vejiga me la afectó, los pulmones me dio una hipertensión pulmural, la piel me salían unos panales así. Eso te, a todos los sistemas te los va atacando. Pero gracias a Dios, las articulaciones, problemas neurológicos. Yo hacía así, caía, inconsciente. Y gracias a Dios, él me tiene bastante, bastante controlada. Que me he tenido crisis en los últimos años. Entonces, pero para que tú veas, que dicen que saben mucho, pero a veces se necesita un poquito de buena voluntad y de humanidad. ¿Por qué? Sobre todo humanidad. 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 Yo una vez le vi un médico a los cero. Y empatía también. Sí, yo le vi un médico amargado, digo, mire doctor, reflexionen algo. Ustedes escogían un ser médico. Por favor. Nosotros no escutimos. Eso sí, yo creo que eso le he malutilizado. Sobre todo con los maestros que a veces me han tocado de mi hija. Con las groserías. Y yo digo, pero ustedes se equivocaron de profesión. Ustedes no tienen paciencia para el niño. Y siempre trato sin grosería, pero está ahí va a estar y está. Siempre le digo a la persona las cosas porque uno no puede ir por la vida escuchando groserías. Eso es que uno me daba en la articulación de la mandíbula y me cogía el trigémino en un dolor que le llaman el dolor del suicidio. Y un día le digo yo a un médico, dice, yo no trae en ese dolor, no te vieras como te ves. Doctor, esta noche le va a dar un trigo. Pero pues, a la una de la mañana se descontó el hombre arrebatado del dolor. Y al día siguiente, como a las nueve, la llamada, dice, me echaste brujería. Digo, ¿por qué? Dice, me ha dado un dolor. Digo, ahora ya lo sabe, lo siento. Ese es el dolor que a mí me da. Así de fácil. ¿Por qué? Porque es un dolor tan fuerte. La madre que te desespera, la madre que se mata. Te coge aquí, te coge el ojo, te coge toda la cara. Es una cosa. Porque es el nervio, el dolor de nervio es un dolor muy fuerte. A mí me da uno parecido. Me agarra toda esta área, me agarra el oído, me agarra el ojo. Y termina aquí, en el centro de la cabeza. Pero tú sabes que en mi mamá está pasando eso, no es nada del oído. Cuando vemos al otorgen, al final es, como uno tiene ciertas partes de las muelas hacia acá, esto la ha dado como una especie facial. Y le agarra hasta acá. Y la odorgen le mandó unos medicamentos, pero para relajar los músculos y ha mejorado. Hace una semana, la llevamos mucho más, ¿verdad? ¿Cómo le tomó un ciclo? No, me dijeron que era, dice, inicialmente me dijo un doctor que era fibromialgia. Después otro me dice que no, que es odológico. Tú sabes que cuando me decían fibromialgia, digo, ese es el basurero donde botan todo para no esforzarse. Tú sabes lo que yo le llamo diagnóstico perezoso. Había otro síndrome de fatiga crónica. O el estrés. O el famoso estrés. Tú sabes que yo le dije una vez a un médico, digo, mire doctor, el electroencefalograma que me tomaron a mí, yo estoy relajada. Funciono con una velocidad de 8, que es alta. Nadie estresado tiene alta en las ondas cerebrales. Yo le aseguro que usted tiene un beta de 70 y el hombre está de una amargada. Y entonces, pero bueno, yo creo que este libro ha hecho que muchos médicos se condenan. Tú sabes que una vez a un paciente en la San Fernando, un médico le dijo, te voy a prohibir que leas a esa escritora que es muy dramática. Y el señor, que es amigo de la empleada mía, dice, lo miró así y dice, ay doctor, ¿no será que usted también es el libro? Dice, no, para nada. Dice, pero usted no le dio. Dice, no he tenido tiempo. Dice, entonces, ¿por qué lo están haciendo? Dice, por favor, se vio ahí. Claro. Tú sabes que yo en un retrato he hablado que un psiquiatra que cumplía año y la esposa hizo una reunión con 18, compraron 20 libros, para los 20 y para ellos dos. Solo no eliminaron el nombre de un médico que era de Chitrés, que yo le puse Demetrio, porque era gordo y había una propaganda que decía, Demetrio, ¿cómo comiste? Pero todos los demás, ellos averiguaron quién era. Y el doctor me dijo, ¿ve quién era Demetrio? Y ese no, yo era el Chitrés, pero ese no lo casaron. Pero entonces, ¿se cambia todo? ¿No lo han pedido? Los, mira, yo cambié los nombres en ese, te voy a decir por qué. Porque yo hablo también de los médicos competentes. Y después iban a decir que la novela era para ser y propagarla a los médicos. Sí, exacto, que todo se terminó ahí. Entonces yo dije que los nombres habían sido cambiados, no para proteger a los inocentes, sino para salvaguardarme de los culpables. Capaz es que me demandaban. Sí, lo mando, no sabes. Pero todo el mundo, este es fulano, este es fulano, y eso era. Y a mí me pongo la última novela. La comentábamos, ¿no? Lo dijo bastante bien, porque es muy graciosa. Sí, me reía, Solita. Esa fue esta graciosa, es un poco más fuerte, otra cosa. Es que esas, había partes muy dramáticas y era lo que nadie creía, y había que atenuar eso. Eso es muy cierto. Porque si no, era muy dura. Mira, yo tuve tres meses embadada con todo. Tícolis, trabajando, tenía que escribir informes muy largos. No podía, tres meses, una tortuga, los chuchos acá atrás. Y me dicen a mí, ¿hay un señor que cura eso? Dice, mi hermana, vamos. Yo iba para la calle para donde una tía con una camisa de cero. El señor llegó así y me mira así que. Digo, ¿qué es este mundo tan humano? Y yo digo, sí, ay, nos vamos. Dice, por eso no se le quita el dolor de pescuezo, porque es muy impaciente. Y entonces digo, ¿cómo sabe que tengo dolor en el cuello? Dice, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Póngase ahí. Yo me puse así, yo veo que coge un frasco de maravilla, se lo lleva a la boca y comienza a hacer un bucle y se saboteaba como si estuviera comiendo. No, yo no me imaginé que me ha dado un escupidazo. Que yo he volteado con toda la fuerza en la cara para el otro lado y quedé sanita. Con 25 centavos. Era la terapia del asco y el espalto. Y cuando yo salgo, y el señor tomaba tabaco. Y qué cosa tan horrible. Y yo me puse, mi camisa de peda. Y yo no sé qué, mi hermana le pagó. Y dice, Marisela, ve, ¿te duele el cuello? Y yo así, nada. Porque yo lo hice con tanta fuerza que se desbloqueó. Entonces, eso hace que el libro sea llevadero porque tú no vas a coger un libro para situaciones de tristeza. La historia de amor que también pone. La niveló. La niveló también. Y es cierta, porque yo no sabía que él tenía el problema de la anemia falsiforme. De la anemia falsiforme. Entonces, él decía que esa anemia se daba en personas morenas. Entonces, él me ve rubia. Él nunca se imaginó, pero yo no se lo dije. Porque yo, mira, lo que es cuando uno está muy jovencito. Yo decía, yo no voy a tener un hijo para traerlo a sufrir a este mundo. Pero si él, yo le digo que la sangre, el factor genérico, no se para. Él decía que quería tener cuatro hijos. Entonces, ¿para qué yo voy a crearle ese trauma? Él está en Panamá, yo en Chifre, mejor nos vamos alejando. Y así se acaba todo. Y así se acabó. Pero uno no debe tomar decisiones cuando es de pareja unilateralmente. Exacto. Porque después me di cuenta de que él se casa. Y la mujer nunca fue un problema. Entonces, para que tú creas. Y mira lo que me dijo a mí un doctor que leyó la novela. Con el lupus tan alocado que tú tenías sin ningún control. Tú hubieras salido embarazada y tú tienes un aborto. Y ese aborto con el problema de las plaguetas te hubiera llevado a la muerte. Así que yo tomé la decisión correcta. Entonces, tú dices que la persona dice, bueno, pero yo quiero tener un hijo de todas formas, ¿no? A veces no, no puedes. Y Dios hace las cosas. Dios escribe recto en renglones torcidos. Entonces, tú dices que aceptar la voluntad de Dios y fue otra tu misión y punto. Te encantó. Te encantó. Te encantó. Exactamente. Te sentimos. Te sentimos. Te sentimos. Te sentimos. Te sentimos. Y no es tu esposo. No es tu hijo. Es algo personal. Yo lo encontré con la literatura. ¿Siempre supo? Siempre lo supo. Mira, yo leía desde los 10 años los libros de mi papá. Los Miserables. Mi mamá decía, ay, maestro, tiene agrado. Leyendo esa barbaridad y después Crimen y Castigo. La vieja con larcha. Decía que la mata en hachazo. Y mi papá decía, si lo entiende, lo puede leer. Era no ponerte ningún, ningún obstáculo. Y entonces, yo me di cuenta, cuando tuve profesor de tercer año, Roberto Carrizio, nos hizo amar la literatura. Ese era mi camino. Pero en ese tiempo no podías vivir de la literatura. Y yo era una persona desde muy pequeña, consciente. Entonces, trabajé 25 años con mi hermano, ahorrando desde el primer salario, para que cuando yo cumpliera esos 25 años, yo tuviera la facilidad económica de venirme para Panamá, porque en el interior no puedes hacer esa actividad, necesitas la ciudad. Y poder vivir en ingresos, hasta que arrancara del negocio, porque todo es un negocio. Todo es un producto. Eso es que, aunque sea un producto literario, espiritual, es un producto. Y para seguir, tienes que vender. Pero yo estaba bien clarita que yo quería un nicho muy grande. Yo no quería que mis libros fueran caros y que los comprara de ellos. Sino que todo el mundo, cuando alguien de salario mínimo, la mitad de trabajo en los salones de belleza y en los almacenes, van a la feria a comprar su libro, tiene 100 pesos. Claro, porque le abres otras perspectivas y la gente va avanzando y va progresando. Y todos tenemos, hay que buscarla, porque cuando la encuentras, tú no tienes duda. Tú dices, con esto, nunca he sido tan feliz como ahora, esta es mi iniciativa. Y no importa la edad que le encuentres, acuérdate que en las cuestiones espirituales no hay tiempo. No hay tiempo. En el tiempo que la encontraste, era el tiempo indicado. ¿Qué debías hacer? A veces tú lo has hecho muchos años. ¿Y escribías antes? ¿Muchos años? Sí, yo escribía ciertas cosas desde que estaba en el colegio, pero no podía hacer las dos cosas porque el trabajo era muy demandante a la vez. Entonces yo dije, yo espero retirarme. Entonces tú te das cuenta, hay cosas que tú has hecho por 10 años y de repente un día la estás haciendo y tú dices, esta es mi iniciativa. No lo habías descubierto antes, pero esta es mi iniciativa. Entonces, lo mismo que hay gente que no cree en los ángeles. Yo creo en los ángeles porque yo he sentido la protección. Mira, una vez a mí me iban a saltar y yo grité, Rafael, defiéndeme. La palidez que yo le di al chico en la cara, yo no sé si vio a mi ángel o pensó que yo andaba con el hombre invisible. Pero salió volado y aterrado. Y yo he sentido situaciones que yo he sentido peligro. Y yo digo, no voy, me he desvestido. Yo una vez iba con una amiga para una cafetería. Y yo digo, yo lo siento, yo no voy. Es como si alguien me hubiera dicho que hay peligro. Y ella dice, ¿qué es la...? Bueno, se puso brava conmigo, se fue con otra mina, pero la duda, dice, no voy a ese lugar. Las cuatro estaciones, ¿qué crees tú? A la hora que nosotros fuimos, asaltaron, se volvió en manos y mandaron a todo el mundo desvestido. Y después un amigo que le había comentado, dice, esa mujer es mi gente, ¿o qué es esto? A esa misma hora, agarraron y asaltaron el lugar. ¡Wow! Entonces yo sé que es mi ángel. Mira, tú entras a un lugar y tú sientes un peligro, salte, salte. Mira, cuando tú oras, tú le arras a Dios. La intuición, Dios te contesta. Dios te ama. Dice, cuidado. Ustedes no han visto que ustedes conocen a una persona y ustedes sienten como una precaución. Esa persona les va a hacer un daño. ¿A la gente? Distancia. Pero yo misma, yo voy a dar el beneficio de la duda y después me hace un resultado, una bruga con todo y escoba. Bueno, eso de los ángeles, uno nunca los menciona, a pesar de que en la Biblia los mencionan que existen, ¿eh? Pero ahora que leí el libro, qué casualidad, me pongo yo, yo pensé, yo creo que Rosemary vio la parte exacta, lo vivió ya. Ella lo vivió como una experiencia de forma personal, yo pensando, digo, voy a hacer el experimento que ella hizo. Bueno, de pronto yo no sé por qué yo mencioné así, lo leí en la Biblia, vi algo así, Tobías, y eso va a ser en mi ángel, Tobías. Y después, bueno, al día siguiente, dos veces, una la veo en el libro y otra la veo en el Facebook, Tobías, digo, tres veces, yo oigo a Tobías. Es tu ángel, es mi ángel, Tobías. Ahora ya yo sé que tengo ese ángel, y ahí está como se ha practicado. Quiero que sea con qué ese es tu ángel. Y se da no le encontró el nombre, yo el primer día que terminé de dejar a Ailana en la oficina, nos estamos mirándonos en la opinión de las dos. Y le dije, Ailana, tengo que encontrar el nombre de mi ángel. La otra compañera se reía, de verdad, y decía, de verdad, a ver a veces nuestro ángel se para y dice, ya están con eso de los ángeles, oye, pero ¿qué pasa? Y yo dije, no, hay que encontrarlo, de verdad. Pero no he tenido ese acuerdo todavía de... Miren, la noche oscura, yo me acuerdo recién, yo la escribí, llega una muchacha a las forrochas de rocha, y dice, seis delicientes, nació la fecha mía. Voy a escribirle un correo, y me pone el celular. yo vi el celular y la llamo y le digo, chino, ¿cómo estás? buenas tardes, dice ella, ¿quién me habla? dice, Rosmarita, pensé, así que va sí, te está hablando la escritora no lo puedo creer yo no pensé que me iba a contestar dice, ay, yo quiero contactar a mi ángel, ¿me puedes explicar? nos hemos hecho muy amigas y gracias a ella, a otras que yo digo que son mis hijas putativas